15 años lleva Bebo entrenando gratuitamente en Madrid a chicos dominicanos. Así dice, les aleja de la calle. Aún recuerda perfectamente a su primer alumno. Yo estaba en un bar de dominicanos y me llegó un niño de 13 años con un balón en la mano y una litrona. Y yo me quedé sorprendido. Y yo, ¿qué edad tú tienes? Me dice, 13 años. Yo, mira, eso no es compatible eso. Si tú tienes más compañeros, más amigos, búscame 5 o 6, que vamos a dar un entrenamiento, a ver qué pasa. Al día siguiente Bebo entrenó a 12 chicos, una semana después a 30 y así es como este cocinero en paro fundó la Liga Dominicana de Baloncesto de esta ciudad. Una liga gratuita con 120 jóvenes de distintas nacionalidades y edades y con un claro objetivo. Evitar que los adolescentes caigan en las drogas, las bandas o la delincuencia. Como Jonathan, estuvo 3 años y medio preso. Esta liga dice, le ha cambiado la vida. Yo lo que le diría a esos chicos que están en banda y en cosas, que eso de estar peleando contra un mismo, aunque sea con otro, no lleva nada. Eso es, quítese eso de la cabeza. La música, el estudio y el deporte a Segurabebo ayudan. También tener luz en las canchas hasta tarde. Ahora, denuncia, no hay. Por eso la reclama, para iluminar también de noche el camino de estos jóvenes. Muchas gracias.